Música Música Yo tomo cuando yo quiero Música 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 Y soy como las gavionas Música 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 ¡No voy a llevar el balón! ¡Ay, qué barrio! ¡Ay, qué barrio! ¡La vida pronto se acaba! ¡Limba, fuente, cuba! Yo voy a llevar ¡Limba, fuente, cuba! ¡Ya muerto, voy a llevar el balón! ¡Pumas un puño de tierra! ¡Limba! ¿Qué pasó en este mundo? ¿Qué pasó en este mundo? ¿Toma los recuerdos de edad? ¿Qué ha muerto? ¿Voy a llevarme? ¿Toma su puño de tierra?